Comadritas y compas, bienvenidos a Chismen No Like, el programa número uno de Farándula en el espectáculo digital y también en televisión. Bienvenidos a todos a compartir este programa. Elisa, bienvenida. Hoy te viniste, no sé cómo definirlo, tu vestuario. Es que mira, traigo mi camiseta de Verónica Solís. Bueno, eso está súper cool. Mexican chic. Exacto, que por cierto dijo que te va a mandar ropa. Por favor, está usando la serpiente hace un montón. Y me dio ideas, ¿a poco no comadritas? Siempre, nosotros buscamos en Instagram ideas de cómo arreglar. Pero llegaste tarde y te pusiste la bata y las pantuflas, ¿no? No, discúlpame. ¿Esto es moda? Ay, discúlpenlo, señores. No, bueno, qué sé yo, no sé de moda, qué sé yo. No sabe lo que dice, no sabe de moda. Pero ¿esto qué es? Es argentino grasa. Mira, esas no son del perro, ¿no? Claro que no. Móstrala, móstrala, por favor. Vamos a hacer el clósofo. Está muy linda. Haga un clósofo a los piecitos. A parte calientitas. Déjenme contarles que aquí hace un friazo. No, estamos fríos en California, pero bueno, señores. Señores, señores, bienvenidos a todos. Primero, antes que nada, queremos saludar a nuestro público, decirle que vamos a compartir. Empiecen a poner mensajes, muchos que se están quejando que no les ponemos los mensajes. Bueno, quiero decirles algo que pasó ayer en el programa con el tema de José Joel y Manuel José. Le quiero aclarar al público que algunos piensan que somos amigos de José Joel. Yo soy amigo de toda la vida. Trabajé con él hace 20 años del manager de Manuel José, el señor Hugo Espósito. Por lo cual, fuimos uno de los primeros programas en hablar del imitador supuesto hijo de José José. No se acuerdan, pero fuimos el único medio cuando nadie hablaba. Fuimos el primero en sacarlo desde Colombia. Porque soy amigo del manager. Así que, a otra cosa. Ayer estaba pautado, yo hablé ayer con Manuel José, más no hablé nunca con José Joel. Ni sabíamos lo que iba a decir. Yo les dije ayer, ayer estaba pautado en el rundown que tenemos aquí de nuestro productor. Primero iba Manuel José y después iba José Joel porque teníamos todos los protagonistas. Este chico entró en Venga la Alegría en Azteca, la productora azteca que nos iba a hacer el enlace. Me dice, Javier llegó tarde, ya está entrando al set de Azteca y no va a poder hacer la entrevista. Y no salió ayer en nuestro programa. Claro, porque es importante siempre que damos una nota, dar las dos versiones. Entonces, el día de ayer nos pusieron como lazo de cochino. Bueno, sí somos amigos de José Joel, digo, trabajamos en la industria no solamente de José Joel, somos amigos de muchas de las personas. Bueno, lo conocimos después de sacar el escándalo de las aritas. Pero aquí en este programa se habla de todo, caiga quien caiga. Le preguntaste si era envidioso. Esa pregunta, si ustedes se dan cuenta, no solamente a partir de ayer, desde un día antes cuando dimos nosotros, cuando la noticia estaba en curso, que dimos la información. La noticia es que fue un zafarrancho la conferencia. Claro, la gente empezó a escribir en redes que sí tenía envidia. Entonces, yo tenía que hacer como periodista esa pregunta. Lo mismo que yo sabía... El caso es que nos metieron unas cagadotas hasta nosotros y también por nuestra invitada Verónica del Castillo. Y Manuel me dijo que no había sido notificado antes que lo diga en Azteca. Y yo se lo pregunté a José Joel, ¿lo notificaste o no? Porque José Manuel dice que no, y lo volvió a reiterar en los medios ayer en México, que no fue notificado. ¿Queremos saber la verdad? La verdad es que mandó un comunicado a José Joel que quiere hacerse un ADN y bueno, que se arreglen. Lo otro es, bueno, Verónica del Castillo que... Bueno, hubo también mucha controversia, miren, comadritas. Nosotros recibimos aquí a muchos invitados. Nosotros, esta misma semana, si ustedes van y buscan el programa, creo que fue el día de martes, les habíamos compartido que este proyecto de la T-News, donde estaba Loret de Mola, donde está Broso, donde está Galilea. Y vimos nuestra opinión. Exactamente. Y aquí enumeramos, váyanse a este video, les vamos a dejar el link aquí abajo, porque Loret de Mola ha perdido credibilidad por montar noticias. Y no tiene muchos seguidores. Hasta dijimos que cuando estaba en la guerra, le dijo a una persona, dispara tan tan que para que se vea bien chido, ya me vea aquí como que estoy en medio de los balas. Sí, o sea, creó fake news. Entonces, obviamente el día de ayer, que dimos la noticia de que Galilea va a seguir haciendo este proyecto y también continúa en hoy, pues mucha gente se molestó por lo que dijo Verónica del Castillo. Defendió a Broso y defendió a Loret. Claro, cualquier persona puede defender, o sea, digo, nuestras opiniones. No podemos censurar a la gente con sus opiniones. Podemos no estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. Claro, y hasta yo le dije ayer mismo, le dije, sí, en sus redes sociales, ¿cómo van a hacer algo en redes sociales si no tiene seguidores? Bueno, listo. Hasta dije, vamos a ayudarle como sarcástica. Señores, señores. Comadrigues y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Y también en mi canal, Elisa Beristain.